5 talentosos actores de cine de oro sospechosos de ser parte de la comunidad LGBT+. Durante la época de oro del cine mexicano, surgieron varios rumores sobre que algunos actores eran homosexuales. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Los miembros de la comunidad LGBT siempre han estado presentes en nuestra sociedad y sobre todo en el mundo del espectáculo. Aunque cada vez son más visibles los artistas que tienen una preferencia sexual distinta a la norma, la realidad es que desde antes ya había algunos galanes que eran homosexuales, por ejemplo en el Cine de Oro se decía que estos cinco histriones eran gays. La llamada época de oro del cine mexicano comenzó en el año 1936 con el estreno de la cinta allá en el Rancho Grande y se tiene considerado que culminó en 1956, exactamente 20 años después. Durante este tiempo la homosexualidad no era bien vista, por la que muchos hombres ocultaron su preferencia sexual. Sin embargo, varios historiadores, biógrafos y rumores de esas décadas han encontrado indicios de que personalidades del espectáculo pertenecían a la comunidad LGBT. 1. Mauricio Garcés. Mauricio Férez y Asbeck, nombre real del histrión, fue uno de los galanes que conquistaron al público durante la década de 60 y 70, sin embargo, debutó en Cine de Oro con la película La Muerte Enamorada, de 1951. Don Juan 67, El criado mal criado, Modisto de señoras y Fray Don Juan, entre otros, son algunas cintas que lo consolidaron como un sex symbol, y aunque se le relacionó con bellas actrices como Silvia Pinal, quien lo rechazó, también se dijo que tenía un amorío con Enrique Rambal. 2. Ramón Navarro. El actor nació en la ciudad de Durango, no obstante, hizo su carrera en Hollywood, en donde fue considerado uno de los grandes Latin lover del cine mudo con películas como Ben-Hur, Mata Hari y El príncipe estudiante. Todos se enteraron de su homosexualidad hasta el día de su muerte, pues fue asesinado por un sujeto que le había ofrecido servicios sexuales y que lo intentó asaltar junto a su hermano. 3. Roberto Cobo. El actor conocido como El Calambres comenzó en la industria del entretenimiento desde muy joven en Las Carpas y haciendo diferentes personajes en el cine, a los 20 años llegó uno de sus papeles más importantes, el high ball en Los Olvidados. Roberto Cobo fue el primer actor en hacer un personaje gay en El lugar sin límites, película que levantó las sospechas sobre su homosexualidad, algo que nunca admitió. 4. Enrique Álvarez Félix. El hijo de María Félix participó en películas como Los Caifanes y melodramas como Colorina. A pesar de que era un galán de la pantalla y que fue relacionado con varias actrices, también corrió el rumor de que tuvo romances con actores como Carlos Piñar y Ernesto Alonso, así como otros jóvenes. La doña nunca habló sobre el tema, sin embargo, Lucía Méndez y Julissa afirmaron que Enrique era gay. 5. Enrique Rambal. El actor originario de Nació en Valencia, España, llegó a México para triunfar en el séptimo arte, algo que consiguió con personajes como Jesucristo, en El mártir del Calvario, película que aún es transmitida en Semana Santa. A Rambal se le relacionó sentimentalmente con Mauricio Garcés, cuando supuestamente murió en su cama debido a un infarto. ¿Y usted, estás de acuerdo con nuestras opiniones? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios a continuación y hablemos juntos sobre estos talentosos actores. Y suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para más vídeos. Adiós y que tengas un buen día.